Es muy chico, ¿sí? ¡Ay, qué! ¿Te veas como estás en negro? ¿Cómo estás muerto? ¡Muy! ¡Maldito! Dentro, dentro, chicos, dentro. ¡Llega, llega, llega! Dentro, dentro, dentro. Esto es para la energía. Ya atrás nada más. Ya está. Cuidado. Esta la llora de Wixxu como... La va a... ¡La tuya! ¡Ja! Pero es bonito. Dale, pues. Pasó, 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 pasó. Llega, llega, llega. Muy bien. ¡Uy! No llegó. ¡Ya! ¡Vá, entra! ¡Muñequea! ¡Vá! 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 ¡Ay! no quiero estar con esta recorra por eso el campo yo te dije espera la ventura es la menos la ventura es la menos voy a pasar si a Leila entra entra pasa pasa jajajajaj te queda tuyo leo 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 leo